Esta Cámara de Representantes ha pasado por una gran transformación bajo su presidencia, convirtiéndola en la de mayor calidad del país, devolviendo el prestigio a la institución. La puesta en valor del recinto histórico, dotándolo de una moderna infraestructura edilicia, equipamiento tecnológico, la capacitación y jerarquización constante del trabajador legislativo, desafiándole a hacer mejores día a día, la incorporación de la firma digital a los procesos legislativos y la digitalización de expedientes bajo un riguroso control de certificación de normas ISO 9001 hacen de este poder un lugar privilegiado para el trabajo. Así también la permanente apertura a los misioneros de las instalaciones de la Cámara para capacitaciones, jornadas y disertaciones de reconocidos profesionales y asociaciones, la puesta en marcha del embajador legislativo, dándole así la oportunidad a todos los misioneros de conocer de qué se trata este cuerpo, la creación de la unidad de gestión del TIC de la legislatura, el Aula Samsung, a partir de un convenio firmado por usted y el presidente de Samsung Electrónica Argentina. Pero sin duda es un lugar destacado y admirado por propios y extraños, tiene la creación y puesta en funcionamiento de la Escuela de Robótica Primera en el país. Así también la firma de un convenio de colaboración entre la Escuela de Robótica de Misiones y la Fundación Conciencia para llevar adelante el Proyecto EFA 4.0 para la implementación de robótica en escuelas de la familia agrícola de toda la provincia. La firma de un convenio marco entre la Escuela de Robótica de Misiones y la Fundación Santillán, con el propósito de impulsar proyectos educativos innovadores que coincidan en la formación y expansión de la vocación tecnológica de los jóvenes misioneros. Misiones lidera a nivel nacional la inclusión tecnológica. La Ley de Educación Digital nos pone a la vanguardia, facilitando a los misioneros a prepararse para los nuevos desafíos que plantea el futuro. Porque nuestra legislatura se ha transformado en un lugar destacado por la permanente construcción de consensos y respeto a las minorías. Porque es capaz de incorporar al arte de la política los nuevos pensamientos que recorren otros países, a la vanguardia de lo nacional y regional. Por eso, para que los hechos sigan sustentando las ideas, por mis convicciones, por su capacidad de visión estratégica, por su liderazgo, por su sintonía con los nuevos desafíos y compromisos de hacer cada vez más grandes a Misiones, mi voto es para el diputado ingeniero Carlos Eduardo Rovira, como presidente de esta Cámara de Representantes. Muchas gracias.